En fin, vale más para venir. Bueno, pues nos da mucho gusto, como todos los miércoles, miércoles, amarillos, miércoles de tecnología, con fórmulas, la sección, y aquí está Juan de Ávila, y sí, de amarillo, nadie te siguió el rollo ahí. No, no digo ni la americanista de Mario García Madrid ha llegado, tampoco. Bueno, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan. Hola, Víctor, muchas gracias. Buenos días. Pues tienes un tema hoy que a muchos seguramente les va a interesar. Nos vas a hablar de los teléfonos con las mejores cámaras. Así es. Y bueno, para mí no fue sorpresa, pero Samsung y LG, y obviamente Apple, son los tres líderes en cuanto a cámaras. Sí, este tipo de equipamiento que muchas veces es lo que más buscan los usuarios de teléfonos celulares. Los niños que preguntan, ¿y qué tal la cámara? ¿Y qué tal la cámara? Y qué tal ahorita, como ya los teléfonos, ahora vamos a la inversa, ahora entre más grandes, mejores, pues esto tiene una pantallota y eso hace que la cámara le saque más jugo a la cámara, ¿no? Tú has dicho algo muy importante. ¿Recuerdas que antes la moda era entre más pequeño el teléfono, sí, era lo que buscabas, ¿no? ¿Y ahora ya no? ¿Ahora le parecen tablets en los teléfonos? Sí, ya el término es phablet, porque no es ni phone ni tablet. Sí, pero imagínate, qué horror, hay unos tan grandes que, ¿dónde los metes? Yo creo que ya el 6 Plus es de más, o sea, para mi gusto el 6 Plus, pues las señoras sí no tienen tanto problema porque pues tienen una bolsa, traen una plancha, traen lo que quieras, ahí como quieran, echan un teléfono o una laptop. Pero en la bolsa de una camisa o de un pantalón, pues no, no te cabe un iPhone 6 ni un Galaxy S7 Plus, pues no, la verdad no. Entonces, si estamos pensando en comprar un teléfono celular con una muy buena cámara, ¿cuáles son los líderes del mercado? El número uno es el Samsung Galaxy S7. Ah, vale, pensé que ibas a decir que el iPhone. No, el Galaxy S7 es el que tiene mejor cámara y otra cosa que le ayuda muchísimo, bueno, aparte este pues es resistente al agua, trae una ranura de micro SD, entonces, si tienes una cámara muy muy padre, quiere decir que va a tomar fotos muy muy grandes, entonces necesitas mucha memoria. Y con el Galaxy S7 puedes cambiar, bueno, con la mayoría de los Galaxy, puedes cambiar la memoria micro SD, le pones una de 64 o una de 32 y ya. O de 120. O de 128, exactamente. O de 128. Pero el, a diferencia de un iPhone. No, no le puedes. No, no le puedes cambiar la memoria y mucha gente de repente compra engañada pensando o que después le va a poder cambiar la memoria. A la oficina llegan mucho, oiga, le cambia la memoria a mi iPhone. Y es que el personal que atiende, los centros de servicio, las compañías telefónicas celulares, no se toman la paciencia, no tienen la paciencia, además que te están vendiendo un producto para preguntarte para qué quiere usted el teléfono. Exacto. Hay personas que lo menos que hacen es hablar. ¿Mensajes? ¿Qué es el WhatsApp o lo quieres para usarlo como redes sociales? O la mayoría para tomar fotos, no bien lo dices. Entonces, te pueden hacer útiles sugerencias, pero no te sugieren nada. No, no te sugieren. Entonces, la verdad es que en la medida de lo que puedan, hagan el esfuerzo y se van a comprar un teléfono, nunca compren uno de 16 gigas. 16 gigas ya no sirven para nada. Sí, porque si vas a tomar fotos, pues en un ratito. Y aunque la gente diga, no, es que yo casi no tomo fotos. La verdad es que sí, o sea, le tomas fotos al recibo del agua, le tomas fotos a todo lo que pagas, le tomas fotos a lo que vas pasando, te mandan fotos por redes sociales, te mandan fotos por, o sea, no queriendo, tomas 5 o 6 fotos al día. No, y con un video que en fin de semana en la piñata de la niña ya. Ahí quedó. Ahí se fueron los 16 gigas. Sí, porque todas las cámaras graban en 1080 y 720. Entonces, pues la verdad, pueden grabar en 720 y es igualito que en 1080 y consume mucho menos espacio. Eso es. Me dicen, lo importante es la calidad de lente en este caso. Por eso la mejor foto es del iPhone. Comparalo, Juan, me dicen. Bueno, el Galaxy S7 trae una cámara dual pixel de 12 megapíxeles que parece que fuera de 24 megapíxeles. Yo estoy de acuerdo con él y dije, ay, ¿a poco va a estar mejor la cámara de uno que del otro? Pero sí, este... ¿Ya comparaste? Sí. Digo, no voy a venir aquí, Juan, a aventarse un clavado y nada más. No, no, no. ¿Ya checaste los dos teléfonos, las fotos de los dos? Las fotos de los dos y los estudios de los dos, sí. Ahora, influye muchísimo, porque hemos hecho comparaciones de iPhone 6 y de Galaxy S6. Influye mucho el brillo de la pantalla, qué le estás tomando. Les hemos tomado fotos a las mismas cosas en el mismo momento, en el mismo escritorio. ¿Con el mismo brillo de pantalla? Sí, en el mismo instante. Y sí, hay que reconocer. Pero cuando ves la foto, le pones el mismo brillo de pantalla. Sí, le subes a todo lo que da las dos. Le subes a todo el brillo al iPhone y a todo el brillo al Samsung Galaxy S6. En esa ocasión le hicimos la del S6. Comparado con el iPhone 6. iPhone 6. Es correcto, entonces, ¿y es mejor el Galaxy? Sí, la cámara del iPhone es mejor, como bien dice el radio. Escucha, en el caso del S6, ahorita le dijimos del S7. Del S6 contra el iPhone 6, sí el lente es mejor el del iPhone que el del Galaxy. Pero la pantalla del Galaxy da mayor nitidez. Entonces, te presenta mejor la imagen. La mejor manera de comparar es tomar la foto y mandarla por mail a una compu, para que se vean las dos fotos en una misma pantalla. A ver, me dicen, me cambiaron en mi trabajo un Samsung por un... No sé cómo se pronuncia esto, ¿qué marca es esta? Huawei. Huawei. Huawei, me ha sorprendido, es un coreano, que le ha sorprendido la calidad. Sí, o sea, lo que pasa es que el Samsung es muy bueno en su gama alta. Y como al final del día todos usan sistema operativo Android, Huawei y hay otra compañía que le están poniendo estos chips Snapdragon de Qualcomm, pues sí, funcionan, pero bien, y cuestan la mitad. Digo, si no te importa la marca, esa puede ser una opción, porque son más baratos, ¿no? Sí, y jalan muy, muy bien. Aunque me dicen aquí que no son tan baratos, no es mucha la diferencia del precio con las otras marcas. Bueno, ha de haber como 5 o 6 mil pesos de diferencia, que sí, es algo. Ah, bueno, pues ya salgo. Sí, es algo. Es 100% mejor el Samsung Galaxy S7 Edge. Sí, o sea, es cuestión de gustos. Entonces, ¿para ti es el número uno en cámara? En cámara, sí. Eso es. Y en hardware también, la verdad es que sí están más padres que el iPhone. A mí en lo personal, a Juan de Ávila, no me gustan el sistema operativo de Android. El día que alguien descubra cómo instalar el iOS en un Samsung, yo me compro un Samsung. La aplicación de Google Photo hace que las imágenes no ocupen espacio en el dispositivo. Eso es cierto, pero que tampoco hay problema en los Galaxy, porque pues el Galaxy tiene para su memoria expandible. Eso que dije. Bueno, me dicen, ibas a hablar de las laptops, ya no nos da tiempo. Ya no nos da tiempo. Pero rápido, ¿y cuál es el segundo lugar de mejor cámara? Es el iPhone, ¿no? No. Ah, no. El primer lugar es el S7. Sorpresa. El segundo es un LG, el tercero es un Galaxy Note. ¿Qué modelo de LG? El LG, ah, se me fue la página ahorita. Es el LG V10. Es como el G4, pero es la nueva versión del G4. Órale. Que también es un teléfono de 700 dólares. Te preguntan aquí, yo prefiero el Galaxy. Me dicen, ¿cuánto cuesta el más reciente modelo de Galaxy? El S7, 672 dólares en Amazon. O sea, si lo quieres conseguir. Sí, 672 dólares. Bien. Si vas a la compañía de teléfono, ¿no? ¿Qué te va a salir? Pues no, te vas a casar con el 24 meses. Sí. No, no, no. Te agarra con el contrato y toda la cosa buena. Luego, ¿nos das algunos tips sobre eso también? No se acerquen. Te van a contratar. Muchas gracias. Yo no dije a dónde. Yo sí. Este, Juan, te agradezco como siempre. Gracias por tus buenos tips. Y si quieren enviarte algún mensaje por algún problema con sus teléfonos, ya saben que los miércoles no nos cobra asesoría gratis. Eso digo yo, estamos todavía en eso. Todavía estamos en eso, solamente que nos escuchen en Grupo Fórmula. Y no nada más que hablen, si quieren ir a la oficina, ahí los podemos atender desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde en horario corrido. No les va a cobrar. Nada. En serio, en serio. Y tu teléfono. 172-0164. En Culiacán. En Culiacán. Muy bien. Estás en Twitter también. Arroba con tu fórmula MX. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Gracias, Víctor. A ti y al público que nos escucha. Vamos a una pausa, son las 8. Y nosotros continuamos.